Sigue estos pasos para conseguir muchísima experiencia. Antes de empezar no olvides dejar tu like para poder seguir trayéndoles más islas de experiencia. Primero que nada iremos a la central y ponemos el código de la isla. No olvides poner el código BABITO para apoyar. Agarraremos el gancho y nos dirigimos a esta ubicación al lado del letrero y pulsamos el botón oculto. Ahora nos dirigimos a la arena y justo en esta parte encontrarán otro botón oculto. Por último al lado de la saltadera a tres cuadros encontrarán otro botón que los mandara a esta sala. Solo escalen hasta arriba y al final tirense para que les dé experiencia. Cuando les deje de dar mucha solo repitan los pasos para seguir sacando más XP. Si te gustó no olvides dejar tu like, diariamente subiré más videos, compártelo con tus amigos, me ayudarías mucho. Nos vemos.